Música Queridos amigos de México para el Mundo, les saludo a su servidor y amigo Raúl Velasco. En este programa Siempre en Domingo, que hoy llevaremos a ustedes desde Tonatico, un pequeño y risueño pueblecito en el Estado de México, donde llevaremos a cabo la posada de Siempre en Domingo con la participación de muchas de sus estrellas consentidas y también para platicarles acerca de todas las tradiciones de nuestro pueblo. Tanto las heredadas de la colonia, de los conquistadores españoles, como también las que ya de mutuo propio ha ido adquiriendo nuestro propio pueblo a lo largo de los años. Para comenzar, pues aquí tenemos un nacimiento viviente, como el que San Francisco de Asís hizo la primera vez que se hizo el nacimiento. Ya les platicaré de ello más adelante. Música Rato Funga se murió, yo la vi morir, hace poco yo la vi, hazme tuya cada martes. Música Esta noche la encontré, vendiendo su amor, desde el subterráneo tren, donde le haría el apoyo. Música Rato Funga se acercó, no he pegado a mí, Algo extraño pasa aquí, en la selva de concreto. Música Rato Funga se murió, yo la vi morir, hace poco yo la vi, Hazme tuya cada martes, hazme tuya cada martes. Hazme tuya cada martes. Música 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 Música